Vea lo que dice Proverbios 18, 20 y 21 y ya casi, ya casi oramos Pero vea que importante Proverbios 18, 20 y 21 dice Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre Dice se saciará del producto de sus labios Se saciará del producto de sus labios Que claridad de palabra la está dando el sabio Para que entendamos que de la boca cuando hablamos Vamos a ver el fruto de lo que hablamos Ya sea para bien o ya sea para mal Porque qué fácil es decirle a Dios y echarle a Dios Todas las culpas por todo lo malo que acontece Cuando usted mismo fue el que lo llamó La Escritura dice llamando las cosas que no son Como si fuesen llame la bendición Declare la bendición para ese hijo Hable salud para ese cuerpo Hable autoridad contra ese enemigo que fue vencido El Señor te ha dado autoridad Pero tienes que aprender a usar este lenguaje de fe Porque todo el que le habla a ese monte Al monte hay que hablarle si no nunca se va a quitar Manantial de vida es la boca del justo Ahí está Manantial de vida es la boca del justo Pero violencia cubrirá la boca de los impíos Dice Proverbios 10, 11 y note lo que dice Proverbios 12, 14 Que sabiduría el hombre será saciado de bien del fruto de su boca El hombre será saciado de bien del fruto de su boca Dice Proverbios 12, 18 también la lengua de los sabios es medicina O cuando vas al médico te manda medicina Y si llegas otra vez y te pregunta el médico como sigues Te tomaste la medicina y tú le dices no se me olvidó Salga de aquí no hay nada que hacer con usted Como es que le doy la medicina y no se la toma Así nos puede decir el Señor yo te he dado la medicina ¿Por qué no la hablas? si el poder está en la lengua El poder de la muerte, de la vida ahí está Tú tienes poder de vida y puedes hablarlo Por eso Hebreos 11, 1 que impactante La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve yo no lo veo Hoy declaro la palabra yo no vi con mis ojos naturales El milagro pero la palabra no es palabra de hombre Es palabra de Dios Por eso hay que unir nuestros pensamientos con la palabra Porque si el satanás juega con tus pensamientos Te derrota en la fe Por eso esa palabra usted tiene que mantenerla Como la medicina tomarla, 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 declararla Bendito sea el Señor La medicina se toma regularmente Yo no sé qué problema, qué situación puedes estar viviendo Pero esta palabra que he compartido Nos enseña que el poder creativo está en nosotros Cuando Abraham Dios le dio una palabra que iban a ser padres A pesar de la edad que tenían Eran personas ya de la tercera edad Quizá de la cuarta pero Dios les cambió sus nombres Para que hablaran correctamente A Abraham le puso Abraham Y a Sarai le puso Sara Porque Abraham es padre de multitudes Ellos no pudieron tener hijos en su juventud Ya no había esperanza Pero Dios le dio una palabra Y para que esa palabra se diera Les cambió sus nombres ¿Cuál es tu problema? ¿Dónde te está amedrentando al enemigo? ¿Quieres una arma? Ya la tienes ¿Dónde está? Ahí está en tu boca Cerca de ti está la palabra en tu boca Así dice la Escritura Vamos a hacer una oración de fe ¿Estás listo? Y yo quiero Yo quiero que tú declares tu palabra de fe Específica Específica Esa puerta se abre Para un trabajo Bueno tú tienes que Que declarar esa palabra específica Vamos a orar Ahí donde estás Pon tu mano en tu corazón Y en el nombre de Jesús Tienes un ejercicio Tomarte esta medicina todos los días Fortalece tu sistema inmunológico espiritual Habla el idioma del cielo Crea con la palabra La palabra es vida Y llama ese aliento de vida Para todo su ser Haz conmigo esta palabra Hoy confieso con mi boca Dilo en voz alta No importa que te están escuchando Allá al lado Hoy confieso con mi boca Que Jesucristo es el Señor Que siendo Dios se hizo hombre Y vino Y en forma de hombre se hizo siervo Y fue por mí hasta la muerte Y muerte de cruz Y pagó mi deuda Y yo creo en su sangre Y por el poder de su sangre He sido perdonado Y por el poder del Espíritu Santo Ahora tengo la vida de Dios Y yo recibo el perdón De todos mis pecados Y el regalo de la vida eterna Gracias Señor Y por las llagas de Jesucristo Y por las llagas de Jesucristo Yo fui curado El precio fue pagado Y yo le hablo a mi cuerpo A mis venas A mis huesos A mis músculos A cada célula Aliento de vida de Dios Fortaleza de Dios Salud de Dios Vida de Dios En el nombre de Jesús Esa puerta se abrirá Dios suplirá para ti Abundantemente Él lo dijo Él lo dijo Todo el que pide recibe El que busca Haya El que llama Se le abrirá